Se han entregado los premios literarios a los ganadores del noveno concurso de relatos Cuentos junto a la Laguna. Al acto acudieron personalidades de la cultura y de la política. Este certamen se convoca desde la Asociación Aragonesa de Escritores, la Asociación Parque Natural Laguna de Gallo Canta y el Hotel Secaiza en Berrueco. En la categoría de adultos, el relato Soñar obtuvo el Excesit y su autor es Ramón Zaragoitia. Sin embargo, la obra ganadora, El Contador, recayó en Santiago González. La historia de un muchacho que está en Zaragoza y que por motivos de la vida se tiene que desplazar hasta la laguna y ahí encuentra un trabajo como contador de grullas. Y ese contar y ese contar es, al fin y al cabo, una metáfora, es un paralelismo de lo que yo también hago, que es contar historias. En la categoría juvenil, la ganadora, por su relato La Ambigüedad del Azúcar, fue Rocío Agudo y el Excesit recayó sobre Alberto Monreal con su obra La Dama Gruya. Es una campesina que vive por aquí, por la laguna de Gallo Canta y tal, y entonces es como muy malvada, muy perversa, porque seduce a los hombres y se echa veneno en el cuello porque cuando le besan así se mueren y es así muy macabro y por eso le llaman La Dama Gruya. Y al final... No dejaremos que lo desvele. La ganadora también nos cuenta su experiencia y de qué va su obra. Trata sobre un gato que, bueno, lo que le gustaría haber sido si no hubiera sido humano. Sorprendida, la verdad, y agradecida porque, no sé, esto me va a ayudar a seguir escribiendo y la verdad es que me anima mucho. El jurado del certamen estaba compuesto por María Jesús Fuentes, escritora y docente barcelonesa, Francisco Salvador, también escritor y docente, pero madrileño, y Javier Aguirre, escritor y secretario del concurso. Los tres destacaron la difícil labor de selección de la obra ganadora, así como las claves, para que finalmente se decidieran por este. Y estuvimos una mañana entera discutiendo. Había tres que nos dieron mucho trabajo, ¿verdad? Y esos tres tuvimos que mirarlos con lupa. Es un rato muy bien expresado. Y además, como que nos dio la sensación de que era un profundo conocedor de esta zona. Y nos engañó muchísimo porque no la conocía. Nos pareció entre cuatro más valioso por su originalidad, como has dicho, dentro de otros tres que cuando se lean en el libro se verá su calidad y su categoría. Del fondo, de la forma, en fin, es un conjunto de cuestiones que en la literatura se valoran mucho. Un buen escritor con muy buenas ideas que no las exprese bien, pues pierde mucho. Y en este caso encontramos un buen tema y una muy buena expresión de ese tema. Desde las instituciones públicas se alzó una voz, un anime, en defensa de las iniciativas culturales. Una iniciativa tipo, preciosa, de las que hay que fomentar, a las que hay que ayudar, financiar si se puede y apoyar porque tienen una triple componente. Por un lado, dinamizan culturalmente, socialmente los pueblos. Por otro lado, difunden los valores paisajísticos, culturales, de todo un entorno, de la Laguna de Gallo Canta. Es curioso de que cuando hablamos de la Laguna de Gallo Canta parece ser que todo el mundo habla de gurullas y de aves y demás. Pero fíjate tú, lo que da decir las gurullas, las aves, para que se desarrollen después temas literarios, que son los que después trascienden a la población. La dedicación y sobre todo las ganas de escribir de todos los que se han presentado a esta novena edición de este certamen, pues la verdad que eso anima y yo creo que tiene que guiar el camino a los que nos dedicamos un poquito, a fomentar la cultura desde las instituciones, a saber por lo que tienes que apostar y por lo que no tienes que apostar. Con estas acciones, todos los pueblos de la comarca deben de contribuir a un aumento de la oferta cultural en todos los 35 municipios. Pero sin duda, la figura destacada de la entrega de estos premios fue José Luis Corral, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, novelista y autor de ensayos, asesor histórico en la película 1492 La Conquista del Paraíso, de Ridley Scott. Es actualmente presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores. El que una comarca como Daroca, el Giroca, las dos comarcas realmente, el entorno de la Aguña de la Gallocanta, el pueblo de Arrueco, convoqué un certamen como este, es absolutamente casi un milagro, porque es un pueblo muy pequeño, en un entorno casi casi semidesértico, y que aquí vengan 250 personas a presentar sus trabajos, sus relatos para este concurso, como digo, es prácticamente un milagro. Ha ido aumentando la calidad. La verdad es que eso obviamente está en relación con la importancia del premio. Cuando un premio ya se consolida, ya son nueve ediciones, aparece gente que tiene más nivel, la gente se esfuerza más por escribir, el premio adquiere un mayor prestigio, y eso por supuesto le da una mayor altura. Cada año tiene mayor altura, mayor calidad este premio. Que en estos tiempos de recortes la cultura siga teniendo el apoyo de las instituciones es algo fundamental. Y fundamental para la organización de este concurso literario es el fomento de la creatividad, tanto en jóvenes como en adultos, así como la relevancia de inculcar en los jóvenes las satisfacciones que ofrece la literatura. Ves que es un vehículo de comunicación entre los seres humanos y de potenciación de otros valores, de otros paisajes, de otros lugares, de otras personas, que a través de la literatura comunican lo que son, lo que tienen, lo que pretenden, a lo que aspiran, en lo que se esfuerzan. Me interesa mucho darle vida, y hay que darle vida en todos los aspectos. Nosotros que atendemos a la cultura sabemos que la cultura es la base, la raíz del desarrollo de los pueblos. Los textos ganadores y finalistas se publicarán junto a los premiados la pasada edición en un ejemplar que podrá adquirirse en escasos meses.